¡Buenos días! No asustarse que soy yo Hace un día tan, tan bonito Bueno, fue una marca 36 al sol Pero es que estoy saliendo y entrando Y estoy en maga corta O sea, es que hoy hace un día casi de verano Que cuando me he ido a duchar He venido y he dicho Voy a rememorar cuando yo era joven Cuando yo era joven Este era mi look Llevaba el pelo combinado hacia atrás Y es verdad que ahora Qué blanco lo tengo por delante Ahora lo tengo blanco Y entonces lo llevaba negro Pero también llevaba los labios rojos Y he dicho yo Me voy a poner este look A ver qué tal Hacía mil años que no me peinaba así Me veo rara Pero siempre digo total Para quien me va a ver Luego siempre me acuerdo Que me veis mucho en las historias Y ahora en los vídeos de Youtube también Pero como no veo vuestra cara Cuando me estáis mirando Pues no me ve nadie Y como marido y yo Nos vamos ahí como siempre A conocer una nueva cara Y un nuevo mirador Y vamos a estar solos Me apetecía cambiar hoy Me apetecía cambiar hoy Para celebrar el día Tan maravilloso que hace Que estoy muy contenta Hoy estoy muy contenta Y muy alegre Y muy positiva Porque somos unos afortunados Porque estamos en un sitio estupendo Me escribe mucha gente de Talavera De Talavera querida Y me dicen lo triste que está Con el frío del invierno Y con todo cerrado El hospital de Talavera Creo que está saturado Que me alegro de no estar allí Que me alegro de no estar allí Porque no estaría pasando mal Así que estamos en un sitio maravilloso Y hay que celebrarlo ¡Feliz día! Me he tenido que abrigar un poco Para la moto Pero de verdad Que hace un calor hoy Hace un calor Que como esto siga así Me baño dentro de nada Y digo yo Que a mí de qué me sirve peinarme Si me pongo el casco de la moto Y siempre salgo con unos pelos infames O sea, ahora se me ha aplastado Y se me ha alborotado El peinado que yo llevaba ¡Dios mío! Y es que encima estoy todo el día con la moto Voy a tener que raparme la cabeza al final Marido quitándose abrigos Para no morir de calor Bueno, abrigos Lleva una cosa finísima Y aún así no sobra, ¿no? El día de hoy Voy a coger la cama Sí, un día impresionante ¿Ves tú? Si es que al final Cuando se abre la ventana A veces la ventana es enorme Y buena y estupenda Ya estoy de maga corta Maga corta Y toda de blanco El blanco es un color maravilloso Lleno de luz Y poder llevar blanco En enero Para mí es un privilegio No hemos llegado al mirador, ¿eh? Pero Está el mar Tranquilo Anda, estoy viendo allí La cala por tisole Enfrente La de las casitas azules Con mi móvil No se ve Pero Allí están las calas Este es el mirador De Cap Negre Y como resulta que hay dos banquitos Marido ha ido a la moto A coger la parada técnica Porque qué mejor lugar que este Qué pedazo rocas Qué maravilla Qué maravilla De verdad Está el mar hoy además En calma Sin ninguna ola Hace un día precioso Lo tenemos para nosotros solos Hoy no tenía guacamole Así que he traído hummus Que ya le he echado aceite de oliva Y pimentón Y lo he movido Con una tortillita de trigo Y nuestra cervecita A gustito, ¿no? Yo tengo la vista de marido Y esta vista No, no Mira para allá Que ahí está lo bueno Esto es impresionante Somos los jefes Del mirador Bueno, de la zona De la zona Porque a todo esto Vamos yendo de acá para allá Y siempre vemos un poco Las mismas montañas Y la isla esta de Portichol Sí, Portichol 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 La isla de Portichol Siempre está ahí Que por cierto La adoro Me tiene fascinado Toda esta parte Me tiene fascinado Y vayamos donde vayamos Siempre está ahí Y no me canso No me canso Tú dices que mañana Tenemos que ver el sitio Yo no lo tengo tan claro Estoy metiendo zoom A tope Pero esa De las casitas Es Cala Portichol Por aquí Hay una rutita Que se puede hacer Pero no la vamos a hacer Porque es que hace Un calor Que no apetece Hacer una ruta En pleno sol Más feliz que una perdiz Esa agua turquesa Esa agua turquesa Me tiene loca Tenemos aquí Unas rocas Bien chulas Qué mal se me da Esto de mover la cámara A mí Cuantas más veces Me pongo la moto Más se me va el garete Mi peinado Estamos bajando A ver la cala Ambolo Que creo que es una cala Ahí está No vamos a bajar Porque pone que hay riesgos De desprendimientos Y está prohibido Qué bonita es también Y qué color del agua Otra vez No estoy enseñando Los casoplones Que hay por toda esta zona A cuál más grande Y a cuál más caro Jolins Es que llevamos aquí Un buen rato Pero es que no apetece Irse de aquí Yo porque no me he traído Bañador Si no Creo que me bajaba A dar un baño Aquí estamos En el mirador El mirador del ámbolo Ese que está allá abajito Cala ámbolo Que hay una parejita Aunque desde aquí No se aprecia Y ahí arriba Como veis Muchas casitas privilegiadas Este mirador Es muy grande Allá al fondo Tengo a Carlos Y tiene banquitos Para que te sientes Y ese pedazo Farallón Ahí en medio del mar Qué bonito Se ve Mira qué lindo Banquito Para ver el mar Y esto es En frente del mirador Estamos rodeados De mar Por todas partes Me tengo que llevar Este azul turquesa Impregnado en mis retinas Ahí tengo a Marido Grabando No sé si conseguiré Que nos vayamos mañana Porque está Enamorado Que yo también Que yo también Pero imagino Que seguiré viendo Estas maravillas Pero antes me ha dicho Que le gustaría Quedarse más tiempo Por aquí Este hueco de aquí Es el aparcamiento De un coche Tiene buenas vistas El coche Todo Todo Lleno De casas Este es el mirador De Les Pesqueres Y con él Damos por finalizada La ruta De los miradores Que yo también